Vamos a hablar de un deporte 100% peruano, estamos hablando de la paleta frontón, que pues hizo un reconocimiento a los mejores frontonistas del año 2002. Los 35 mejores fueron reconocidos en esta ceremonia. En una cena de gala celebrada de Miraflores, fueron galardonados por la Federación Deportiva Peruana de Paleta Frontón, los deportistas más destacados del año 2012. Vamos a tener la premiación a 35 deportistas, los mejores del Perú, digamos la élite del frontón, en cada una de las 21 categorías que se juegan en los torneos nacionales, son los campeones del 2012. Vamos a premiar desde el más chiquito, la categoría infantiles, los masters, los seniors y bueno, las principales categorías que no son las categorías superior. Vamos a premiar en el caso de damas a Claudia Suárez, en el caso de varones a Kevin Martínez. Esta es una premiación que se hace todos los años y bueno, aparte de ellos, vamos a premiar también a los jugadores fair play, que son los jugadores que durante el año han presentado un mejor comportamiento y un deportivismo dentro y fuera de la cancha. Vamos a premiar a los mejores jugadores regionales, es decir, los que juegan en los torneos de provincia y han destacado. El presidente de esta federación nos contó sus planes de trabajo para los próximos cuatro años, donde se busca la internacionalización de este deporte de origen netamente peruano. A nivel internacional este año tenemos los bolivarianos que se juegan en el Perú, nuestra sede va a ser Huanchaco, en Trujillo, donde ya se está construyendo el complejo bolivariano y van a haber ahí cinco canchas de paleta frontón y una de pelota vasca, en donde los países bolivarianos, llámense Venezuela, Ecuador, Colombia, Perú, Chile, Bolivia y los invitados Panamá y los invitados Guatemala, El Salvador y alguno que otro más, van a venir a jugar paleta frontón. Para esto nosotros vamos a hacer un torneo clasificatorio pre-bolivariano y bueno, y ya los bolivarianos en noviembre, ahí en Huanchaco, los que queden seleccionados de Perú, se enfrentarán pues con los jugadores de estos países. En el caso de paleta frontón la posibilidad es salir campeones, aspiramos a la medalla de oro, van a haber dos categorías de frontón, una de dobles damas y una de varones dobles, y aparte también se va a jugar pelota vasca en dos modalidades, frontenis y pelota goma, que ya nosotros hemos jugado, incluso hemos jugado mundiales, así que estamos aspirando ahí a una medalla de bronce en estas dos modalidades de pelota vasca. Se quiere que la paleta frontón lleve la marca Perú. Claudia Suárez, la deportista peruana más representativa en damas, está de acuerdo y considera que su deporte va en franco crecimiento. De hecho que yo creo que sí deberían de dársela porque es un deporte peruano, y por qué no si es un deporte peruano que le den la marca Perú, ¿no? Cada vez ha ido aumentando más, hay mucho más niños, hay más mujeres, cada día crece más, hay más canchas públicas, yo creo que sigue creciendo. A su vez Kevin Martínez, número uno del ranking nacional, espera ganar una medalla para nuestro país en los Juegos Bolivarianos. Yo ahorita soy número uno actual del ranking, pero creo que van a armar un selectivo para eso, no sé si lo saquen por el ranking, todavía eso no está claro, pero espero estar presente, me encantaría estar presente para poder sacar una medalla para el Perú. A la cita en mención también asistieron los deportistas pioneros en la práctica de este deporte, como la experimentada Patricia Ríos. En realidad yo practiqué ese deporte intensamente desde el año 84 al 88, hace mucho tiempo ya, y bueno, estoy encantada de ver como una comisión que comenzó tímidamente, digamos, porque en realidad el frontón es un deporte que solamente se jugaba en el Perú en esa época, se ha convertido ahora en una federación en la que cada campeonato involucra a más de mil deportistas en todas las categorías, y bueno, siempre promocionando el deporte, difundiéndolo, y con mucho gusto veo que también se hace a nivel regional, o sea, a lo largo de todo el país. La paleta frontón estará presente por primera vez en los bolivarianos, todo un hecho histórico, este deporte busca así su internacionalización, hay que apoyarlo.